Toma el relevo Y es que hoy tenemos que hablar de un pay-per-view especial, un pay-per-view alocado, un pay-per-view que es bastante polémico en general y que suscita bastantes dudas, sobre todo su main event. Me estoy refiriendo obviamente a WrestleMania 12, el lugar donde Bret Hart y Shawn Michaels tendrían en Iron Man más de 60 minutos y evidentemente no estoy yo solo y es que Luis está conmigo. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, no sé qué decir, en general hablaremos ahora del pay-per-view, pero es un pay-per-view a la altura del año 96, que a cada uno se lo tome como quiere, ahora entraremos a debatir de cómo lo veo yo, por eso digo que es el 96. Sí, es que hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas que no entiendo y todo a la vez. Estoy metiendo el pie en la actitud cera. Sí, pero mal. Básicamente. Es decir, estoy metiendo el pie en la actitud era, pero mal porque faltan cosas, pero bien porque está divertido, pero mal porque, oye, ¿y esto no podría haber sido mejor? Sí, pero jaja, lol. Es decir, es una cosa donde hay sensación de, esto tendría que ser mejor, pero no lo es, pero tendría que serlo, pero no lo es. Que es mala, sinceramente. Pero bueno, vamos a empezar ya directamente y vamos a hablar de que este show empieza con diversión para toda la familia. Porque básicamente entramos y nos dicen que el gran combate será ese, el combate de 60 minutos, ya está, no hay mucho más. Warrior ha sido anunciado que va a debutar y se enfrentará a Triple H debido a que Triple H ha ganado un combate, una especie de torneo raro en Raw. Básicamente que el presidente Piper decide que va a ser él quien se enfrente a este luchador, a Warrior, en el pay-per-view. Esto será para que Triple H coma mierda. Spoiler, a Triple H se le iba a compensar en el King of the Ring. Spoiler, jaja, lol, el abracito. Pero seguimos. Veremos el show, la verdad. El show empieza con The World Redding Federation, bla, 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 el combate entre Hart y Michaels. Tenemos un poco de todo lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Y nos vamos a Daneheim, que es el show del lugar donde lo haremos. Vuelve el combate, Vader Owen Hart y British Bulldog contra Yokozuna, Jiglover y James Johnson. Básicamente, el tema es, Yokozuna no puede tener un combate individual porque está bastante jodido. Y además tenemos el resto de que Vader es Dios. Recordemos que si gana el equipo de Yoko tendrá cinco minutos a solitas para disfrutar lo que sea de Jim Conrad. Básicamente va a pegarle tremenda paliza. El combate mola, con Vader y Yoko empezando pegándose súper duro. Eso sí, rápidamente entra Owen, van a hacer cambios muy rápidos para que los Vader contra Yoko duren lo poco menos. Mr. Fuji, por sorpresa, por lo que no me ha aparecido en toda esta rivalidad, aparece en el córner de Yokozuna con la bandera americana. ¿Por qué? Yo qué sé. Jake Roberts que vuelve al ring, que está aquí en este retorno cuando parecía que estaba recuperado de sus demonios. Ojalá hubiera sido así, ya sabemos que no lo es. Y el combate es bastante interesante porque parece que va a ganar Bulldog con esta trading powerslam. No consigue la victoria. Acaban nocados todos, Samoan dropa en Bulldog. Táctit Mike Jake, todo el mundo entra, todo el mundo se pega. D.D.T. de Jake Owen que luce muy bien, pero Vader salva a Jack, a coroner de ser golpeado por Jake. Le noquea, Vader bomb y tras ellos ganan Vader, Owen Hart y Vity Bulldog en este primer combate en el cual Vader luce como si fuese Dios. Sí, básicamente es un combate para hacer lucir a Vader, poco más que tenga el combate. Es triste que Yokozuna no pueda dar un combate individual porque sinceramente este combate se siente un poco de relleno por eso. Porque debería ser un combate de Yokozuna contra Vader matándose y al final se queda en esa mierda de un combate random entre tres luchadores por equipo. Con Jake Roberts que obviamente no está ni mucho menos pasado sus demonios. De hecho está en una forma física bastante mala. A Matt Thompson que no aporta casi nada y un Yokozuna que físicamente está muy mal. Enfrentándose a un Vader que es top y Owen Hart y Vity Bulldog hay un equipo con mucho más talento, eso es obvio. Y yo qué sé, es un poco de relleno este combate. No está mal para empezar, pero no aporta demasiado. Básicamente el problemón de este show es ¡Buah! ¡Cómo mola! Este combate sí, pero podría ser mucho mejor. Y mira que el talento está porque Owen Hart es buenísimo, porque el otro es buenísimo. Es decir, talento hay. Pero falta eso. Aún así, como hemos dicho, buen opener, buen inicio de show. Y seguimos, porque hay que seguir, porque hay que darle emoción. Empezamos con este combate que vamos a intentar explicarlo al final, ¿vale? Va a dar paso a la luz al final porque es que es un combate que mezcla muchas cosas. Entra Roddy Piper en un callejón sin salida de Hollywood con un bate de béisbol. Sale un coche dorado, que es el de Goldust. Frena y Piper para abrirle, pues le revienta con un cubo de basura el esto y le empieza a pegar con el bate de béisbol. ¡Ah, hostia pura! Quiero comentar una cosa, Tom, y interrumpirte. El momento del bate de béisbol, hay un momento que es súper incómodo para mí, es que Piper rompe una ventanilla y cuando están luchando, Goldust cae de rodillas sobre los cristales. Me dio... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Un film más horrible! Es súper incómodo porque encima, yo tengo la suerte de que nunca he roto una ventanilla de un coche y por tanto nunca me he cortado con... Pero sí me ha pasado, creo que a todo el mundo ha pasado, de cortarte con un cristal. De hecho, una vez se me clavó un cristal en el pie. Es horrible la sensación, no me quiero imaginar con los cristales de ventanillas y de coches que son gordos de cojones. Quiero ser positivo y decirte que Goldust, con el attire que lleva, protegió bastante. Ahora sí tiene que doler que flipas. Pero que flipas. Era muy incómodo de ver, era muy incómodo de ver. La verdad es que, bien, bien, hasta aquí todo ya empieza mal, pero es que el combate sigue y atentos a lo que pasa ahora. Atentos. Se siguen pegando, Goldust hace un low blow, sale de su coche y se marcha. Tras ello le persigue Piper con un Ford Bronco blanco. Veremos por qué es importante esto luego, porque no me quiero alargar, pero vaya gilipollez hicieron. Segundo combate de la noche, Austin contra Salovega. Austin que va, además, contento de atribuirse y el título de, ¿cómo se dice? El título del millón de dólares. El mote de Austin sigue siendo de Ringmaster, pero debido a que dicen que es duro como una serpiente, le llaman Stone Cold, que sería el mote que se le quedaría posteriormente. El combate aquí es bastante simplón, todavía no estamos en el mejor Austin, sabe Vega da buenos combates, pero no es nada extraordinario, Vega luce bien, Roddy Piper está hablando mientras tanto durante el combate por teléfono con los comentaristas porque vemos imágenes de que le está persiguiendo por una autopista. Han usado el footage de la persecución a O.J. Simpson por Los Ángeles. ¿Por qué? Porque su puta estampa. Ya está. Tras ello... Pero hay una cosa aquí, Tom, que es súper cutre, que es que, además, el footage de O.J. Simpson es el del 94 y probablemente en el 96 estaban en juicio del asesinato de la mujer de O.J. Simpson, donde se la acusa a O.J. Simpson. Hostia, me acabas de pillar, pero yo creo que el juicio ha salido, ¿eh? Ah, bueno, puede ser. Pero el caso es que son imágenes que ha visto toda América. ¿En serio se creían que no se iba a dar cuenta a nadie? Yo creo que es meme. Yo también. Es muy bin ruso este combate buqueado, ¿eh? Hay que decirlo. Es muy bin ruso. Huele un poquito. Hay un olfatillo a ruso detrás. El problema es que es gracioso, que es lo peor de todo. Pero seguro que esto hubiese sido mucho más loco de ruso. Y me dijo, cal, tranquilo, chaval, me gusta tu idea, pero... Yo me imagino, fuera coña, que si esto lo dejas a ruso puro, acaba con Roddy Piper disparando a Goldas y a Marlina. Porque O.J. No, pero en todo caso, en todo caso, cuchilladas. Hostia, es verdad, que hubiera sido un peor. Bueno, calla, que de cuchilladas tenemos que hablar mañana, que yo me rayo. Y luego un juicio, un guante negro. Seguro, seguro. Es que hubiera sido, a ver, hubiera sido en comedia pura. Pero a la vez que pereza. Un poquito de ambas, pero bueno. La historia de aquí está bien. ¿Vale? El final del combate entre Vega y Austin es bastante triste. ¿Por qué? El electro acaba noqueado. Vaya, qué sorpresa. Le da el título, te diviase, a Austin. Lo evita Vega en un primer momento, pero en la segunda no consigue evitarlo. Le golpea con ello. Y tras ello, le hace el sleeper. Le lanza una botella de bebida, bueno, un vaso de bebida, a Tim White para despertarlo. White levanta la mano de Vega. Le hace tres veces lo de la mano. No reacciona. Gana a Austin. Antes de que alguien pregunte, Austin todavía no tenía el estar en él como finisher. Así que su finisher era el de Tetipia 6. Sí, es una mierda. Lo siento. Pero es lo que hay. Es un combate que es meh completamente. Tampoco han costruido demasiado. Está chulo esto ver de Stone Cold. Pero es un Stone Cold tan diferente. Que es horrible. O sea, le ves hacer movimientos en la tercera cuerda. O sea, se nota un poco forzado a Steve Austin aquí. Por suerte no tardaría mucho en cambiar esto. Dentro de dos pay-per-views creo que es... Creo que es dentro de dos pay-per-views con The Skin of the Ring, que es cuando Steve Austin lanza la mítica frase de Austin in 316, just skin... No me sale ahora. Pero bueno, su mítica frase... Austin in 316, just whip your ass. Y ya está. Creo que este personaje de Steve Austin no funcionaba. Iremos viendo cómo evoluciona, que al final es lo interesante de Stone Cold en esta época. Sí. A ver, recordemos además... Esto lo vamos a comentar mucho, pero no era el push para Austin. El push era para otra persona. Ya está. Luego os picaremos de quién. Pero bueno. Seguimos. Tenemos más meme sobre lo de la persecución de OJ. Porque es meme, es decir, puramente... Víjame acuerdo con el comentario, si ya lo trata como meme absoluto. Mr. Perfect entrevista a Diesel, lo cual me jode la vida. Ojalá Mr. Perfect peleando. La putada es que ambos van a acabar el WWW a partir del mes siguiente. Y hay que comentar, Mr. Perfect está súper incómodo ahí en ese rol. Súper incómodo. Es que él no puede ser el entrevistador. Es decir, él es el que da las respuestas graciosas. Exactamente. No sé si me explico. En eso estamos. Y tras ello, seguimos hacia estas cositas. Porque claro, estas cositas nunca son bonitas, nunca son divertidas. Porque tenemos el debut de Austin. En WrestleMania. De Hunter Huxley. Perdón, triple H. En WrestleMania. Acompañado por Seibold. Vuelve Ultimate Warrior. Ultimate Warrior que vuelve básicamente porque quiere publicitar su cómic. Hunter hace todo su esto. Hace el pedigree. Warrior no lo vende. Jaja, LOL, Big Splash. Venga, pa' casa. Ha ganado Warrior. ¿Cómo? Ha ganado Warrior. ¿Cómo? Ha ganado Warrior. Venga, a mamarla. Luis, ¿qué quieres decirme de esto? Porque es que no... A ver. No tengo palabras, sinceramente. A ver, la victoria de Warrior tiene sentido dentro de que es WrestleMania. Y es Warrior volviendo. Es horrible. Horrible. Porque al final solo dura unos meses y se supone que hemos dicho que Hunter en el King of the Ring iba a llevarse el PUS y demás. Bueno, no sé, veremos si se vería. Y bueno, luego esto lleva a una rivalidad entre Hunter y el que debuta después en una entrevista que es Marmero. Y a todo esto no hemos comentado que Seibold aparece como la ballet de Triple H en este caso. Esta rivalidad entre Triple H y Marmero llevaría a que Seibold pasase a trabajar con Marmero porque era su mujer, claro. No, bueno, le deja a Triple H y empieza a trabajar con Marmero, aparte. Básicamente, es decir, hacer un esto de, ¿va a haber esta rivalidad? No, en realidad no, amigos. En realidad no. Saludos para que quieras saber eso. Pero sí, tienes el debut de Marmero en entrevista y luego tienes este combate que, bueno. Se supone que es que Warrior volviendo para ponerse Uber duraría unos meses porque obviamente Vince y Warrior no podían trabajar juntos en la vida. Hombre, a ver, tú sabes que yo no soy muy fan de Vince, pero si a mí me llega un pavo y cada cinco meses me dice, ¡ah, paga más! Y en verdad se lo volvió porque quería hacer lo de los cómics, ¿no? Que había que vender sus cómics. Que esto lo vimos en Dark Souls. Recomendación personal, si podéis echarle un ojo a alguno, ¡no lo echéis, por Dios! Es de los más tristes que recuerdo. Básicamente dice, pues tengo la polla muy grande, porque soy Warrior y soy genial. Son terribles. Y un poco de facha también, pero eso es otro tema. Y con esto, pasamos ya, si quieres, al siguiente combate. Adelante. Entra Magmero. Magmero va a pegarse con triple H. Y Magmero es el primer fichaje que hace WWF a WWF a WWF. Spoiler. Este fichaje tú dices, ¡buala, hostia! Claro, dos meses después pasa lo que pasa y dices, ¡ah, cargaste! Básicamente. Pero bueno. Entradas de Diesel y de Taker y tenemos el combate. Este es el primer gran combate de Taker. Es un combate que a mí no me parece tan bueno como a mucha gente, porque para mí Diesel domina gran parte del mismo. Diesel tiene todo el control. Es mucho Brawl, eso sí, que eso beneficia mucho a Taker. Diesel controla, Taker se levanta. Diesel controla, Taker se levanta. Diesel controla, Taker se levanta. Y finalmente, después de eso, Diesel se empieza a burlar. Piensa que ya tiene la victoria. Conecta el Jack Knight Powerbomb. Y lo que se come es que Taker le levanta agarrándolo del cuello. Aún así, suplex, parece que lo tiene Diesel, se lo va a levantar Taker. Finalmente, Clothesline, Chokeslam. Diesel parece que tiene una opción de ganar. Pero, Tom Stone, se acabó el combate. Gana Taker, el mejor combate de la racha hasta ahora. Y posiblemente el mejor combate que tendremos en mucho tiempo. Diesel luce súper dominante, porque aún no había confirmado su marcha a WCW. Mentira, Tom, mentira. Porque en el Skull Sessions que hizo Nash con Stone Cold Steelhouse, y estuvieron revisando este combate, y Nash dijo abiertamente que ya estaba fuera. ¿Pero se había dicho a Matt Mahon? Porque yo es la duda que tengo. Ahí ya no lo sé, pero en ese combate habla Nash de que ya está living. Básicamente, dice una expresión de ya estoy fuera, ¿sabes? Es la duda de si se la había dicho o no, pero Nash ya tenía claro que no iba a ser ti. Eso seguro, al menos. Míratela a la entrevista si quieres. Esta escena es ese corto. Pero me acuerdo perfectamente de que dijo eso. Pues me lo tengo que ver, porque a mí la sensación que me daba era distinta, sinceramente. Sí, no sé. Lo que pasa es eso, que es un buen combate, es un muy buen combate, es el mejor combate de la racha hasta ahora, como hemos visto. Undertaker va 5-0. Un buen combate para dos hombres grandes. No me puedo quejar, y es entretenido de ver. Cosa que a veces no sucede entre hombres grandes, y eso es entretenido. Poco más que añadir. Sí, básicamente. Porque es que al final, el tema aquí principal es, es un combate entre dos big men, que eso está bien, porque al final eso siempre está bien, pero es un combate que no tiene un gran nivel in ring, porque bueno, pues Taker no es su mejor Taker, ya está, no es el mejor Taker, pero si está en una forma ya buena. ¿El Taker mejor Ressler es pasado lo que la mayoría de gente consideraría su prime? Como personaje, sin duda. No solo como personaje, sino incluso como luchador. También ayuda las parejas de Miley, que esa sería la expresión, ¿vale? Pero los combates buenos es post-octitudera, en el ring me refiero. Y eso es pasado. Sí, sin duda. Y es lo curioso de Taker, que Taker no tiene sus mejores combates en Prime, sino después. Es curioso. Bueno, que también... Es curioso, además demuestra un poco quién es Taker. También definir el prime de Taker, que llegó hasta los 50 luchando, es difícil. Sí. Básicamente. Es que, bueno, el prime de Taker daría para mucho. Y es que ha influido a tantas generaciones que yo creo que es muy difícil decantar un prime. Para nosotros nos ha influido y somos de mucho después. Efectivamente. Y no estaba en prime, porque ya empezaba a tener más lesiones, pero seguían dando muy buenos combates, que ese es el tema. Ya, eso sí. Esperamos. Es que no se han definido. Taker daría para un vídeo aparte y debate sobre cuál es su prime, por qué es ese prime. Y ahora tenemos que volver a la backlog, porque ya no sé qué explicar de este combate, porque es que el combate finalmente no tiene un resultado. ¿A qué me explico? Para el ring, se empiezan a pegar. Vale. Goldas domina con el low blow, porque como no hay árbitro, nos suda la polla. Piper defiende. Goldas consigue ahorcar a Piper con su propia camiseta. Hasta aquí guapo. Le da un beso a los labios. Hasta Piper le viene ajena. Piper le agarra de los huevos. Le patea. Trasero le empieza a pegar. Le quita el traje. Resulta que tiene el encería de mujer. Y tras esto se acaba el combate, porque Goldas huye mientras que se cubren las tetas que no tiene. Fin del combate. Recordemos que No sé practicarlo. Este combate empezó con una persecución de coche y acaba porque uno huye. Conceptos. Hombre, se supone que ya lo ha humillado, pero... O sea, eso es muy entretenido, pero no es un combate. Todo lo que sucede es muy entretenido, incluso las bromas de Bean sobre lo de ¡Uh! ¿Cómo os me recuerdo? ¿Qué familiares son estas imágenes, en referencia a lo de OJ? Es entretenido. Es muy entretenido, hay que decirlo, coño, hay que decirlo. Es mucho más entretenido que, por ejemplo, la rivalidad de TNA con Christy Himmings, ¿sabes? Aquí no se degrada... Sí, la verdad es que sí. Se degrada Goldas, pero al final el personaje de Goldas está para esto, en este caso. Y no sé, es bastante gracioso. Así que sencillo, ya está. Poco más que añadir del combate, porque no es un combate como tal, es más bien un segmento largo. Que no lo podemos definir, pero en general es un combate divertido. Ya está. Que está bien. Al final lo que pedimos a veces es que el combate sea entretenido. No es lo mejor del mundo, pero es un buen combate. Ya está. Suficiente. Un buen combate, un buen segmento, diría. Pasamos tras ello al siguiente parte del show. Y esta siguiente parte del show es... Atentos. Me presento. Son Michaels contra Red Hart una hora. Voy a hacer cortes para que hable Luis, porque si no yo me corto las ventas. ¿Vale? La entrada de Son Michaels es espectacular. Es la de la tirolina. Red Hart entra también con mucha fanfarria. Ambos tienen este careo con los Zario también ahí presente para darse la mano tal, no sé cuántos. Y empieza el combate. Voy a definir los primeros 30 minutos en aguantar. ¿Por qué? Ambos usan muchas sumisiones. Ambos usan chinlock. Ambos usan movimientos muy lentos. Ambos parece que están en un combate que se han quedado súper largo. Es un combate que la primera media hora pasa muy poco. En los primeros 20 minutos nada. En los últimos 10 de esa primera media hora es como que Brecht toma un poco el control y el árbitro queda noqueado. Ya está. Luis, ¿cómo viste esta primera media hora? Porque para mí fue larga, 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 larga. El combate en general es largo, pero esta primera media hora es muy larga. Creo que intentan estar media hora que vaya cogiendo ritmo, pero es que no es aburrido porque lo que pasa es que es demasiado largo. Es demasiado largo, es un combate de una hora, salvo que tengas pins entre medias es muy difícil de ver. Es muy difícil de ver o tiene que ser muy intenso de vez en cuando y luego parar, ¿sabes? No puedes hacer un build-up como un combate normal porque acabas aburriéndote a la media hora que es lo que pasa aquí que a la media hora estás bastante aburrido porque, claro, estás haciendo un build-up pero al final la idea es que los últimos 15 minutos sean más intensos. El problema es que sacrificas el resto del combate por esos últimos 15 minutos y creo que no merece la pena. Y sobre todo que hemos visto, por ejemplo, hay otros combates de una hora que han funcionado bien que lo que quieren es incluir una caída aquí inicial para darte ese ritmo que tú pides porque si tú haces todo el build-up de que va a ser un 0-0 a minuto 60 hostia, se hace largo, ¿eh? Es que prefiero que si vas a hacer esto hagas lo que has dicho, un pin rápido a los 5 o 10 minutos de esta sorpresa y que luego el combate se construya en torno a el otro oponente intentando a la desesperada conseguir un punto y que lo consiga en el último momento. Lo prefiero así, ¿qué quieres que te diga? que lo lógico sería básicamente quien lo decía a Bret Hart que es el inteligente, el pin rápido. Pero bueno, deciden no hacer esto y entonces el combate sigue. Piledriver cuenta de dos. Hurricane Rana de Michaels cuenta de dos. Switching Music Bret la evita saliendo sobre el ring. Se pelean, se lanzan fuera, los va a contar ambos fuera pero entra son y vuelve a salir. Entonces se tiene que reiniciar la cuenta lo cual es cierto, lo cual está bien usado por parte del Hemner. Cuenta de dos muy, 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 muy cercana con Bret Hart haciendo el back de un crossbody. Michaels busca el package, no lo consigue. Perfect Flex 2. Slipper, claro, consola rendir Bret Hart en un Slipper, ¿vale? Ya está, no voy a explicar nada más. El combate sigue, el combate aguanta, el combate está totalmente igualado. Lozario ha sido una opción sin querer. La verdad es que sin querer pero acaba el suelo. Y con esto llegamos a los 15 minutos. Está buscando Bret constantemente la pierna de Son pero no consigue conectar la pierna y espalda y Son Michaels está buscando golpear lo máximo posible a Bret para conseguir conectarle con el Switching Music. Con esto llegamos al minuto 45. Luis, estos 15 minutos han aumentado de ritmo, ¿cómo los ves? Mejora, mejora un poco el ritmo pero no sé, creo que le hace mucho daño a esa primera media hora porque cuesta concentrarte en estos siguientes 15 minutos aunque suban el ritmo. Por eso, no sé. Creo que el saber que iban a acabar 0-0 mató mis ganas de ver este combate en sí y esa primera media hora hace mucho daño. Correcto. Da mucha, mucha pena pero bueno, hay que seguir, hay que seguir porque la vida no es justa y básicamente aquí tenemos los momentos principales. Brett casi gana con el belly to belly, no pasa nada, roll up, no pasa nada, siguen las cuentas de dos, German suplex, el combate sigue, el público aquí sí se está metiendo, el público se está metiendo en el combate, parece que con un sleeper puede ganar Brett que quiere dormir en el combate, aguanta Michaels, superplex, aguanta, sharpshooter, son sobrevive, Brad Breaker no consigue hacer nada, son consigue aguantar, son parece que tiene el combate, no consigue conectarlo, Brett agarra finalmente el sharpshooter con 30 segundos, parece que el combate se va a acabar, parece que el combate se va a acabar, se acabó el combate porque no es el ring de son Michaels, la rampa, Kai y Brett Hart se va a marchar, ¿por qué? Pues claro, al empate le beneficia, pero Piper había dicho que tendría que haber un ganador, por tanto, tendrá que haber muerte súbita, y la muerte súbita es una puta mierda, ¿por qué? Porque Brett dijiste con Monsoon, Brett vuelve a empezar atacando la espalda de Son, parece que Brett tiene la opción de ganar, parece que Brett va a ganar, pero finalmente Switching Music, dos Switching Music gana Son Michaels, como que el final del combate es tristísima, a mí el final me gusta por lo que construye, ¿sabes? Sí, pero es decir, no puede ser que el combate dure 60 minutos y lo tenga Brett y Son Michaels lo mate en dos patadas, que es pa, pa, para casa. Sí, no, eso es horrible, pero al menos lo que construye está bien, porque por un lado tienes Brett que se siente traicionado, que es verdad que los dos acuerdan el más vía winner, pero Brett se siente traicionado y creo que al final esto es el inicio del tour heel de Brett, ¿no? No. Tour heel en Estados Unidos, tour face en Canadá. No. ¿No? Esto es cuando Brett Hart se jubila durante un año, Luis. Ah, vale, vale, vale. Si recordemos que Brett Hart pierde el título porque, bueno, básicamente pues se quiere tomar un año sabático. Se lo toma, se lo toma, a ver, creo que vuelve a final de año en, espérate que te lo confirmo, se marcha ahora y tiene una serie de combates bastante trucheros en Europa que no salen en televisión, es algo que te digo, ¿no? Sí. Y tras ello, desde abril hasta su viral series no aparece. Vale, vale, Recordemos que aquí es cuando le llega la mega oferta WZW, la de tres años, nueve millones, que él rechaza con lo del contrato de veinte millones a un millón y luego en el noventa y siete será cuando es al revés. O sea, que al final solo está cinco meses de descanso. Correcto. Bueno, pero aún así, bueno, creo que es el inicio de algo curioso a ti tal y como te lo venden porque también obligan a Bret a irse del ring, sacan a propósito al hijo de Bret cantando la canción de Shawn Michaels, aquí hay muchas cositas pequeñas de lo que quieren construir y eso está muy bien. El problema es ese, el ritmo del principio es horrible y luego va acelerando, mejora un poco, pero este combate no debería haber sido 0-0. Creo que debería haber sido un 1-1 y luego overtime un 2-1 o un 3-2-2 y luego overtime un 3-2, cosas así, ¿sabes? No puedes hacer esto porque mata el ritmo del combate y es mucho mejor que tengas un pin y darle al wrestler cinco minutos para descansar, lo típico de hasta que se pongan de pie que hacer esto de una hora entera porque mata el ritmo por completo y es muy difícil meterse en el combate. ¿Es un buen combate? Sí. ¿Es una maravilla? No, me parece que sea una maravilla porque es muy difícil de ver una hora entera de este combate. Es que es el tema que tú ves el combate y tú dices ¿está guay? Sí. ¿Es interesante? Sí. a lo mejor se pasa un poco de tiempo en general sintiéndolo, pero se pasa de tiempo. Un poco, bastante y es una cartelera corta. Lo que provoca que sea una cartelera corta. Yo ahí lo que entiendo es por qué WrestleMania 13 es el mejor sub o el peor sub, depende de quién le preguntes. Porque literalmente la definición de este sub es si te flipa el main event es el mejor combate del año, si no te gusta el main event es una puta mierda como una catedral. Ya está. Pero no hay peros. Hay un punto medio también. Es que te gusta el combate pero no te parezca a lo mejor del año y el pay-per-view sea dentro de la media. Diría que es de lo mejor que hemos visto en el 96. Sin duda. La verdad. Pero está dentro de la media de lo que hemos estado viendo en el 96-95. Es decir, ¿es un buen pay-per-view? Sí. ¿Mejora lo previo? Sí. Sí. ¿Pagaría por ver este show si hubiera estado en la época sabiendo lo que pasa? No. Básicamente yo creo, ¿no, Luis? Sí, porque es muy difícil aguantar una hora viéndose combate. Lo siento. Se hace muy difícil. Mira que son buenos los luchadores, que nadie dice lo contrario, pero ese es el problema. Pues Luis, muchísimas gracias por pasarte y mañana volvemos con TNA. Mañana volvemos con una persona nueva que vuelva a la empresa. Sí. No, no, no. Sabes que a quién me refiero, ¿no? Ya lo has visto. Sí. Vuelve Jeff Jarrett y vuelve como Face porque jaja. No me lo recuerdas, Tom, por Dios. Tío, es que Jeff Jarrett Face, el peor Jeff Jarrett del mundo. Pero bueno, solo he llegado al segundo show, que hemos visto los dos primeros shows y Lockdown. Mañana ya lo tendremos todos visto. Se va a hacer duro este mes de comentar también. Se va a hacer duro, pero bueno, menos mal que despiden al Ruso por esto. Luis, un placer como siempre. Siempre es un placer venir, aunque... Bueno, estamos remontando en WWE. Cada vez nos queda menos para llegar a la traducera y que va a ser entretenida de ver. Como mínimo entretenida. Luchísticamente es otro tema, pero entretenida de ver. Correcto. Con esto lo he decidido por hoy. Ya lo he dicho, mañana tiene el miércoles que volveremos con la Wrestling Live, una serie que ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho. Viernes volveremos con Darce y Doce Ring y domingo volveremos con otro vídeo de opinión. Yo me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.